Bueno chicos, aquí me tenéis con este Jeep Wrangler Rubicon Un 4x4 de verdad Y este es un coche estupendo para enseñaros el primer curso de Aprende a Conducir con Paella Motor Nuestra autoescuela particular Hoy vamos a ver exactamente cómo coger el volante El posicionamiento bueno de las manos, sin que hagáis el tonto y cómo desplazarlo de manera adecuada Para evitar luego, bueno, pues sustos horribles en accidentes y demás pesares que os pueden ocurrir Así que vamos con ello chicos Buen suel Bueno chicos, pues aquí estamos dentro del Jeep Wrangler Rubicon Y bueno, ¿cuál es el posicionamiento correcto de las manos para conducir de manera segura y eficaz? Bueno, pues muy sencillo chicos De 9 a 3 O de 3 a 9, como queráis verlo Este es un buen posicionamiento Sin embargo, los más puristas te van a decir que un poquito más arriba Un poquito casi a las 10 Y casi a las 2 Pero bueno, tanto esto como esto es correcto Y chicos, ¿cómo vamos a desplazar bien nuestras manos y cómo vamos a hacer los movimientos del volante? Bien, hay varios errores o varias cagadas Que mucha gente hace en los momentos inadecuados Por ejemplo, esta es la de lavar los platos Esta maniobra de lavar los platos solo debería emplearse en una ocasión Y es cuando estamos aparcando ¿Por qué? Porque nos permite con una mano poder maniobrar y mirar por detrás Sin embargo, los coches modernos hoy tienen cámara Así que tampoco puede hacer mucha falta Y con esto ya podríais tener Digamos, la maniobabilidad que quieras sin ningún problema Luego, tenemos otra cosa Cruzar las manos Esto es muy común y es un problema ¿Por qué es un problema? Es verdad que nos da mucha rapidez al girar Y que no es el peor de los métodos Pero esto tiene un problema En caso de accidente, si chocamos Y tenemos las manos cruzadas Aquí tenemos un airbag Si la mano está cruzada Me como los dientes Me como la nariz Y mi preciosa face se convierte en un pastel que te cagas No queremos que pase eso ¿Cómo deberíamos girar? Esta maniobra que hemos dicho de cruzar las manos También funciona bien para calles muy cerradas A muy poca velocidad 30 por hora en la ciudad Lo que sea Bueno, si queréis hacerlo Podéis Pero la manera natural de poder girar correctamente Es la siguiente Siempre tenéis que coger Por ejemplo, si quiero girar hacia la derecha No vais a empezar el giro con la mano izquierda Empezaríais con la mano Empezaríais con la mano a la que va a ir el giro En este caso la derecha Pues la mano a la derecha aquí ¿Vale? Soltamos la mano izquierda Pero siempre dejándola rozando el volante Nunca soltando del todo Y aquí recogemos con la izquierda Para volver con la derecha Y lo mismo De esta manera lo que evitamos es nunca cruzar los brazos ¿Vale? Lo mismo para volver Lo mismo para la izquierda Como podemos ver Nunca cruzamos Nunca cruzamos Y esta sería la manera más eficaz de coger el volante Por supuesto Este tipo de giros solo lo vamos a encontrar en ciudad En calles muy cerradas y tal Lo normal es en una conducción en autopista Las manos aquí 9 o 3 O 10 y 2 ¿Vale? Sin ningún problema Sin ningún problema Y los giros ¿Vale? Nada de hacer estas macarradas de una mano ¿Por qué tampoco conducir con una mano? Que es muy común Porque también salta el airbag Y nos damos en la boca Esto hay que evitarlo Recordemos que aquí hay un airbag Y que en caso de accidente Te va a saltar Y si hay una mano en medio Te vas a comer La mano Vas a destrozártela De verdad O sea es desagradable Es muy desagradable Y tenéis que evitar Ese tipo de cosas Pero conducir con una mano entonces Mal Además porque Luego si tienes que maniobrar Con emergencia No puedes hacerlo Y seguramente te des la leche Mientras que si tienes las dos manos Para poder reaccionar Vas a poder hacer otro tipo de cosas Y por cierto chicos Nada de meter las manos Por aquí debajo Ni por aquí debajo en el volante Tanto arriba como abajo Primero Esta parte del volante no existe Olvidarla ¿Vale? Esto no hagáis No hagáis la macarrada esta de ir por aquí O la conducción tipo abuela No mola nada El rango está muy limitado Se cruzan los brazos Es una tontería Pero nada sobre todo De coger así el volante Lo veo mucho típico Para hacer así Mucha gente le gusta hacer esto Para dar marcha atrás En fin Unas maniobras muy raras Que hace la gente ¿Qué pasa con esto? ¿Sabéis qué pasa? Que si de repente Tenemos un accidente Y queremos girar Y se nos cruza un coche Y queremos girar a la izquierda Del todo por ejemplo Y nos da de lado ¿Qué va a pasar? Que cuando nos da de lado Va el coche a desplazarse Y la dirección se va a desplazar Porque las ruedas se van a mover Y cuando se muevan las ruedas A alta velocidad Tras un choque Y tenéis la mano así Fijaos lo que pasa ¿Habéis visto? Adiós muñeca Te rompes la muñeca Esto sería un accidente Ahí se va la muñeca Y adiós muñeca ¿Qué pasa si lo tenéis bien las manos? Que hay accidente Mirad lo que pasa Nada No ha pasado nada La muñeca va bien Va bien Y este sería vuestro rango De giro máximo ¿Vale? Esto Cuando ya empecéis a cruzar Las manos aquí Aquí mala señal Pero esto es La buena posicionamiento al volante Este es el máximo rango de giro Que deberíais tener en autopista O en carretera Y para ciudad Como hemos dicho Desplazamos Y bien Y siempre intentando cumplir Con esto Y practicarlo Sé que al principio es raro Al principio Muchos cogemos muchas manías Como lo de tener la mano así Como un chulo Lo de hacer esta tontería Bueno, esto lo podéis hacer Como hemos dicho Lavar los platos Solo para aparcar Pero intentar siempre Las manos aquí Y aquí Y recordad Buen suel Y suelta conduciendo Pero conduce seguro Nos vemos en el siguiente vídeo De Paella Motor Like, favorito Suscríbete Y activa las notificaciones Hasta luego Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Gracias!